Mi paso por el Tribunal Constitucional, o sea, eso estuvo precedido de una gran prueba, una prueba pública. Sí. Porque fue una prueba televisada ante los representantes de los tres poderes del Estado. Y usted llegará allí y se le van a hacer preguntas que usted no sabe de dónde saldrán, porque no hay un programa de estudio ni un contenido que se le diera. Wow. Las preguntas que se le ocurran a ese jurado, para usted poder exitosamente someterse a eso, con micrófono, con cámara. Tan expuesto. Con una cercanía, porque por televisión se veían lejos, pero ellos estaban ahí mismos, todos. Para usted conseguir la tranquilidad espiritual y para usted poder corresponder en los términos en que usted quiere, tiene que estar poseído de una gran fe. Bendito sea Dios. De una gran fe y eso es parte importante de la solución de lo que usted procura.